Hola Virgo, hoy es sábado 21 de octubre de 2017 y hoy te invade un sentimiento de paz y de armonía interior producto de la seguridad que sientes en tu relación amorosa. No hay nada que temer en tu horizonte laboral, pero debes ser cauto o cauta con los comentarios de terceras personas pues podrían estar utilizando tu nombre para poner en tu boca palabras no dichas. ¿Sabes qué es lo mejor? No contar tus asuntos personales a personas que en otras ocasiones te han fallado o mentido. Procedamos a describir los aspectos concretos de tu día de hoy como en el amor, la salud, el trabajo y tus números de la fortuna. En la salud hay un nivel de mejoramiento en tus problemas de salud asociados con las vías respiratorias, pero debes siempre poner de tu parte y alejarte de los lugares con sustancias irritantes y por supuesto si aún estás fumando debes dejarlo cuanto antes. En el trabajo combina tu actividad laboral con periodos de descanso y distracción porque en este día tendrás muchas cosas pendientes que realizar y si no distribuyes correctamente tu tiempo podrías terminar agotado o agotada. Un toque de organización hará todo lo esperado y en ese sentido tu signo es un ejemplo. Eres perfeccionista y sabes organizarte cuando te lo propones porque la verdad es que uno de los defectos es que cuando no te lo propones puedes ser bastante desorganizado así que hoy ha llegado el día de ordenar tu entorno laboral. Toma nota ahora de tus números de la suerte porque hoy te rigen el 2, el 11 y el 46. Juégalos hoy porque mañana ya sabes que te diré tres números completamente distintos. Y ahora en el amor este fin de semana va a ser todo lo dichoso y feliz que tú decidas que sea. En tus manos están las llaves de la dicha. Además disfruta con tu pareja todos los momentos felices que ahora te regala la vida y no vayas a dejar que nada ni nadie los empañe. Eres un ser maravilloso. Hasta mañana Virgo. Disfruta de tu día.